Buenas noches, ¿qué tal compañero? ¿Cómo están? Abrazos gigantes para todo el Perú. Aquí estamos en el Estadio Nacional, listos para una nueva jornada. La sexta presentación del equipo de todos frente a Venezuela. Se acabaron los rumores, especulaciones, críticas, análisis, teorías y todo lo que se conversó durante la semana de la derrota contra Bolivia. Y hoy es momento para que el equipo deje la vida, el alma y el corazón en la cancha. Incluso se están dando resultados que nos favorecen porque a estas alturas ya tenemos que mirar de reojo a los rivales que Perú va de alguna forma a luchar hasta el final para meterse en el medio cupo. Recordemos que ahora son seis plazas y medias rumbo a la Copa del Mundo 20-26. Y ya con el equipo confirmado vamos a repasar el once del conjunto nacional cuando en estos momentos se están calentando los porteros del cuadro nacional. Jan, ¿cómo estás? Antes del equipo titular te saludo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Óscar? Solo para ti también, para todo el mundo que nos sigue en los 95.5 de exitosa. Atención, atención, porque el conjunto de Paraguay le perdió de local 1 a 0 con el cuadro de Colombia. Buen resultado. Buen resultado porque peleamos por el séptimo puesto con Bolivia. Es rival directo Paraguay para nosotros. Y también con Chile. Y el que diga lo contrario es un recontra soñador. Atención también, Uruguay le gana 3-0 a Bolivia. También a otro rival directo lo tumba, lo tumba definitivamente. Y minuto 87, Ecuador le gana 1 a 0 a Chile. Los rivales directos de Perú, Bolivia, Paraguay y el conjunto de Chile están perdiendo. El equipo atorando a la cancha. Ahí está el equipo nacional con camiseta y chorro blanco rumbo al terreno de juego para el calentamiento correspondiente. Renato tapia la cabeza, lo acompaña Aldo Corzo. Y mientras suena contigo Perú y la gente se para de sus asientos y alienta. Hoy es un partido para salir con la garganta desgarrada. Las cuatro tribunas tienen que alentar sí o sí. Es un duelo de tensión, de emoción, con presión a la vez. Sin embargo, el público tiene que hacer su trabajo, Ian. Así es, tiene que hacer su trabajo. Tiene que alentar también, exigir es cierto. Pero sobre todo cantar, dejar la garganta. Y mantener al equipo en una intensidad que requiere, ¿no? Igual también es cierto que el hincha no va a entrar a la cancha a hacer goles. Pero puede mantener con un aliento fuerte todo el partido, sostenido. Que el equipo esté en ritmo todo el encuentro y dejar algo más en el campo. Yo te digo, para mí no va a ser un mal partido. Para mí va a ser un partido de ida y vuelta. Seguramente con guerreros dos forzados, prisionados, chocados. Pero hoy creo que Perú va a generar más arriba. Y también Venezuela que no sabe jugar de otra manera. Juega al ataque. Esperemos que Perú tenga al menos rebeldía. Y la dignidad, y la dignidad de atacar. La dignidad de arriesgar. Y la dignidad de patrón al arco. Y por eso que Reynoso manda a la cancha el siguiente equipo. En portería, Cazaquilla 1 para Pedro Galese. Los cuatro del fondo, tres. Aldo Corzo por derecha. Alexander Calles, 22. Y Pedro, perdón. Y lo acompaña en la saga central. Claro, además de Alexander Callens. Junto con Yoshimar Yotun. Ahora, acá nos han enviado una lista, pero este no es el equipo. Se han confundido de hoja, ¿no? Bueno, vamos a apelar a la memoria mejor, ¿no? Es el equipo de siempre. El equipo que ensayó durante la semana. Y que solo presenta dos cambios con relación al equipo titular. Juega Tapia central con Callens. Aquí está claro. Tapia retrocede. Sale de la volante. Y juega como debió hacerlo ante Bolivia. ¿Corrique ese error? Porque claro, sin minutos en el Celta de Vigo, se acomoda mejor dentro del área para despejar, rechazar. Es un jugador con mucho grado, alto grado de intuición para sacar los balones aéreos. Lo acompaña Alexander Callens y por la banda izquierda Marcos López. Hasta aquí lo que ensayó en los últimos días. En la mitad de la cancha regresa un jugador que hoy nos tiene que dar marca de recuperación, pero también fútbol, como Pedro Aquino. Yoshimar Yotun. Ya es momento que el futbolista de Cristal haga un partido de ocho puntos para arriba. Está en deuda con la blanquirroja. Como muchos futbolistas, pero aquella frase muy repetida que la selección necesita que Yotun esté por encima de la media para que el equipo funcione, es verdad. Y hoy más que nunca para tener juego por la interna, para la distribución, es clave que Yoshi esté muy bien. Y aquí viene el atrevimiento, la frescura, la chispa y la juventud además. Joao Grimaldo pegado hacia la derecha, como lo hace en Sporting Cristal. Brian Reina por la banda zurda. Piero Quispe de enganche, como lo hace en Universitario. Podría retrasarse también para darle una mano a los volantes y conectar. Y desde ahí que nazca el fútbol. Y arriba Gianluca Lapadula. Creo que todos estamos de acuerdo con este equipo que combina esfuerzo físico, intensidad y por supuesto fútbol, que es lo que le falta a Perulla. Así es, creo que combina el tema del buen juego, la tradición que tenemos de jugar por abajo, de ser también jugadores quimbosos, habilidosos. Se ha hablado mucho de la técnica peruana, también de la habilidad peruana. Hoy es un medio campo que sabe con la pelota y también unos extremos que saben gambetear. Y ojalá le dé la libertad. Yo te digo una cosa, hoy creo que Perú va a tener libertad. Yo no sé si conversó Reynoso, si el once es netamente de él. Se habló con Tapia, con Guerrero. Porque es el once que la gente pedía, ¿no? Por ahí de repente, zone por Corzo. Ya, dame una. Seguramente era de hecho Reynoso, que juegue Corzo. Hay que protegerlo porque un jugador Grimaldo no defiende mucho, ataca más. Pero la volante. Y un solo nueve. Bueno, se ha conversado, hablado, porque pone el once que más cómodo hace sentir al jugador en el campo. Porque Yotum tiene con quien tocar con Aquino. Igual también hay desborde con Grimaldo. Y además también con Brea Reina. Y bueno, y la inteligencia para jugar el balón adecuado de Quispe. Y la oportunidad de convertir de la padula. Creo que hoy la sociedad Quispe-La Padula. Alguna va a tener la padula con Quispe. Creo que al menos en el partido tendrá un par. Un par donde el Quispe lo deje mano a mano de la padula. Porque la padula vive entre líneas. Y este equipo de Venezuela juega adelantado. Juega por arriba. Juega a ganar. Las espaldas tanto de Alexander González como Miguel Navarro. Son tierra fértil para los atacantes de Perú. Y en medida que Yoshimar encuentra espacio para la distribución. Y pueda explotar los metros que dejen estos dos jugadores. Brian Reina y Grimaldo pueden trascender. Es una pateta de los juegos. Porque los dos desde el uno contra uno. Y la conducción también tienen argumentos para superar. Hoy queremos ver Picardía. Un equipo atrevido. Agresivo desde la primera pelota. Eso es clave. Porque la timidez ha caracterizado a Perú. Olvidémonos por un momento de los comentarios del entrenador. Del análisis que está lejos de la realidad. Y que también, a ver, ha generado escepticismo, dudas y rabia. Pero hoy es momento de apoyar. Felizmente los resultados juegan a favor de Perú. Ahora el equipo nacional tiene que hacer su tarea aquí en el Estadio Nacional. Cuando estamos ya prácticamente a 40 minutos del arranque del partido. Y tenemos aproximadamente unas 30.000 personas ya. A ver, te cuento rápidamente el 11 de Venezuela. ¿Está bien? Vamos, vamos. 22 para Rafael Romo. Lateral derecho 21 para Alexander González. 3 para Jordan Osorio. 4 para Wilker Ángel. Atención. 15 para Miguel Navarro. 17 para Jefferson Zavarino. 8 para Junior Moreno. 6 para Jángele Herrera. 10 para Jefferson Zoteldo. 11 para Darwin Machís. Y 23 para el capitán Salomón Rondón. Catiusca Pedro en cabina. Aquí estamos. Aumenta el nerviosismo y las pulsaciones. No se olviden que a partir de las 11 de la noche estaremos en vivo junto con Jan Rodríguez. Comentando todo lo que sucedió en este compromiso. Y esperemos una victoria peruana que signifique la resurrección del equipo de todos. Gracias, muchachos. Por esa emoción, estamos bailando aquí en el estudio y felicito al peruano que continúa con esa energía cantando. Yo soy peruano, es un sentimiento, no puedo parar y hoy día ganamos. Así es. A pesar de todo. Muchas gracias por esa energía, muchachos. Muy bien, volvemos aquí desde el Estadio Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.